La estrategia diseñada en nuestra provincia de Granma ¿Y cómo también se inserta dentro de esta vía que ha buscado la provincia para continuar la vitalidad del territorio? Bueno, en el caso de comunales debemos partir diciendo que hoy se rechaza totalmente la política que el gobierno de Estados Unidos está encaminando hacia nuestro país y que por lo tanto le decimos que no. Y la reafirmación de que sí podemos. Y para eso se han organizado acciones que van dirigidas a partir de los diferentes niveles de actividad. ¿Cómo está la necrología? En este sentido se adoptan medidas a partir de evaluar todo el funcionamiento de la funeraria y los cementerios. Así como en este tema de la recogida de desechos sólidos que es algo muy sentido de la población. Se adoptan medidas que tiene como centro la labor del carretonero. Por lo tanto, en esta parte se trabaja en coordinación con las estructuras de gobierno con el objetivo. En el caso de Bayamo fundamentalmente porque hemos logrado que ya el resto de los municipios jueguen un papel decisivo en este sentido a partir de los carretoneros. Con el objetivo también de minimizar los gastos de combustible hemos logrado en coordinación con el SIGMA, YPF, Salud Pública, centros de vertimiento que son más cercanos al vertedero que hoy cuenta cada municipio. Centros de quema que posibilitan por lo tanto lograr una estabilidad. No es menos cierto que no va a ser diario como era antes, sino días alternos que eso permite que nuestra población en el momento determinado tenga la información de cuándo va a pasar el transporte o cuándo va a pasar el colector o cuándo va a pasar el carretón. Aquí es importante porque en medio de toda esta situación está también la compleja situación epidemiológica que tiene la provincia de Granma y Comunales juega un papel importante. Correcto, y en eso se trabaja en coordinación con los compañeros de salud, en este caso de higiene, de forma integrada con la DIS, porque no es menos cierto que en ocasiones hay algunas manifestaciones de indisciplina que conllevan a trabajar más con nuestro pueblo. Que ha demostrado en todo momento la firmeza ante la revolución. Hay una labor de las tantas que desarrolla Comunales que está cargada de mucha sensibilidad y es la actividad de servicios necrológicos. ¿Se garantizan estos servicios en toda la provincia? Se garantizan estos servicios, se garantiza el traslado hacia otras provincias, hacia otros municipios propios de la provincia y se adoptan medidas en lugares muy característicos de municipios que requieren, por ejemplo, de mayor disponibilidad de diésel, de gasolina. Se garantizan otras variantes como las casas de velamiento y por lo tanto, unido a esto, utilizar también en casos excepcionales toda la parte de la atracción animal. Gracias, Margarita, por toda esta explicación. Juniel, en el caso de la agricultura, con esta estrategia que ha diseñado la provincia, ustedes juegan un papel importante porque, en primer lugar, hay que mantener la vitalidad, la producción de alimentos para el pueblo, utilizando la menor cantidad de diésel y, además, asumiendo fuerza de trabajo que ahora estaría en cambio de labor durante viernes y sábado. Aquí hay una relación de algunos de los órganos públicos donde ustedes ya se han preparado para recibir fuerza de trabajo. Es así, Juniel. A raíz del llamamiento que nos hizo nuestro primer secretario y el presidente sobrino en la provincia, nosotros nos encaminamos a desarrollar un plan de acción que diera respuesta a estas medidas que hoy tenemos con la situación energética, donde suple 11 unidades de huertos y órganos pónicos en Bayamo y una unidad en el pueblo cautivo. Ellos, además, tienen bien definidos los lugares, pero las acciones que se van a hacer, porque muchas veces se realizan cambios de labor, pero cuando usted llega al lugar, realmente no hay mucho que hacer. Por ejemplo, estaba mirando, organopónico Cinco Palmas, limpieza de canteros, llenado de canteros, y ustedes necesitan allí alrededor de 300 personas. Es así, 300. Y así está en cada uno de los huertos y organopónicos, con la actividad que se van a realizar y la cantidad de fuerza de trabajo que se necesita para esta función. Por ejemplo, para continuar con el orden, el organopónico Plaza de la Patria, frente al teatro Bayamo, limpieza de canteros, allí se necesitan 100 personas para ese tipo de actividad. El organopónico de 18 plantas, igual necesita 80 personas. El pequeño constructores, allí se va a estar trabajando en la limpieza de canteros, son unos 20 canteros los que tienen allí, 40 personas. Ahora, a mí la única preocupación que tengo es, digamos, yo vivo en el polígono, el reparto granma, y voy a hacer cambio de labor, y voy para el organopónico de Cinco Palmas, porque es el que me queda cerca. Llego allí, pero, y si ya, digamos, hay más de 300 personas, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con aquellos que cuando lleguen, ya esté la fuerza de trabajo necesaria? A ver, Junel, hay una segunda variante, y estamos preparados para, si hay una mayor participación de compañeros, hay trabajo suficiente para que se desarrolle y no se entorpezca la contribución de los compañeros. Importante esto que acaba de explicar Juniel. ¿Usted quería aclarar algo más, Margarita? Sí, destacar también la labor que se ha aprobado con el objetivo de incorporar también a nuestros trabajadores a diferentes áreas verdes que requieren de una transformación. y que este ejercicio de labor de los viernes va dirigido también a áreas que tenemos enyerbadas, como es, por ejemplo, el polígono, las avenidas, las entradas a nivel de cada municipio, o sea que no solamente se limita, vayamos, sino también a la provincia de Granada. Gracias, Margarita. Gracias, Juniel, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. ¿Qué papel juegan aquí los CDR y la Federación de Mujeres Cubanas? Después de la pausa, lo sabremos. Gracias.